Nos juntamos un mes y medio antes y estaremos entrenando. 28 de julio arranca, así que... Sí, Manu, ¿me animás de acá? Sí, me animo. Me animo a todo. Me acuerdo si entra o no, otra cosa. Esta la metí una vez sola, en mi carrera. A ver. Dos. Dos.